De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí Ya te alejaste tú de mí y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé eran diamantes yo las vi Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé ¡Gracias! 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 Les falaban por mis mejillas unas amargas lágrimas Pensando en que ya no me quiere, me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto, supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando, me dije no es para tanto Si yo se que ya no me quiere, que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas, fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas, las que yo lloré, por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas, las que derramé, repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas, las que yo lloré Lagrimillas tontas, fueron sin querer Si yo se que ya no me quiere, que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas, fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas, por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas, las que derramé, repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas, las que yo lloré Lagrimillas tontas, fueron sin querer Me pides tanto que te dé tu libertad Haz lo que quieras, cuanto quieras, con quien tú quieras, que más da Ya he comprendido, que no quieres, de mi vida nada ya El día que quieras, el día que quieras, puedes irte para que haces, te esperas Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mi Regresa a casa, cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mi Regresa a casa, cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte, que más te puedo desear Te quiero tanto, 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 que te doy tu libertad Si un día comprendes, que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa, cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mi Regresa a casa, cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mi Regresa a casa, cuando quieras regresar Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe cuanto te amo y tu vida También es la mía También es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Tengo De amor a la vida Si no estás Anda No se que es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Música A Dios yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Música Si él sabe cuanto te amo Y tu vida También es la mía Música Puedo mirarte maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Música Te voy a extrañar Te voy a extrañar Música Quisiera que no te fueras más Música Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No se que es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Música Música Hoy empieza mi tristeza Y allá te vas Música Empacada en tus maletas Mi alegría Te llevará Música Como te amo No había amado Ni amaré Música Poquitito Poquitito más que nada Sin ti seré Música Seré Como un sol Apagado Música Mi luz Mi luz Y mi calor Van a tu lado Música Si me olvidas Y no vuelves Viendose Música En tinieblas Para siempre Para siempre Viviré Música Música Empacada Empacada en tus maletas Mi alegría Te llevará Música Música Como te amo No había amado Ni amaré Música Música Poquitito Música 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 Se ve Como un sol Apagado Música Mi luz Y mi calor Van a tu lado Música Si me olvidas Y no vuelves Bien lo sé Música Que en tinieblas Para siempre Viviré Música Que en tinieblas Para siempre Viviré Música 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 Disculpa de mis palabras Mi querida amante Pero es que ya he llegado A una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan De mi protección Si descuido a mi familia La culpa de todo Nuestra relación Música Música No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa Y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Discúlpame Te lo pido Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Música Adiós, 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 mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós, mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de Padre, el que me obliga a dejarte, adiós, adiós mi amante. ¡Consentimiento Montes! No quisiera lastimarte, pero lo he pensado. A lo que hemos llegado ya no puede ser, tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder. Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros, una vez tiene que haber. Adiós, adiós mi amante, tengo que abandonarte, ellos no se merecen, esta acción de mi parte. Adiós, adiós mi amante, aunque he llegado a amarte, es mi deber de Padre, el que me obliga a dejarte, adiós, adiós mi amante. Hacen bonita pareja, y los dos se ven muy bien. Y me digo, soy osano, lástima que es mi mujer. Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano, y ahora me ha quitado, lo que más quiero en el mundo. Y yo soportando el llanto, tengo que aceptar sus besos, es porque la quiero, que dejarla yo no puedo. Lo he intentado varias veces, y no tengo el valor para decirle adiós. Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano, y ahora me ha quitado. Lo que más quiero en el mundo, y yo soportando el llanto, tengo que aceptar sus besos. Es porque la quiero, que dejarla yo no puedo. Lo he intentado varias veces, y no tengo el valor para decirle adiós. Hacen bonita pareja, y los dos se ven muy bien. Y me digo, soy osano, lástima que es mi mujer. Es... Es... Suis... Re...